Mira, una pareja de tortolitos. Ah, una tortolita. Ah, son el uno para el otro. Sí. Así como yo. Ah, donde? Ah, no estamos. ¿Hagas aquí? Ah, eso ya lo vi. Ahí estoy yo. No, está la palomita. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues cuenten a qué vienen ustedes. Cuenten. 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 ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? A que los asusten. A sacar piñico. Miren, les contamos amigos que no se agarró pescado. Así que estas muchachas vienen a sacar piñico. En que se haya piñico vamos a comer. Que en que se haya piñico frito van a comer. Yo no voy a comer porque estoy a dieta. Estoy saludable hoy. No, Wendy, hoy sí. Solo usted va a ser hoy. Sí, ahora yo rompí mi dieta. Mira. ¿Cómo se mete el espinero, mi hijo? Qué valor, Carla. Yo me te pongo la pareja. ¿Para qué? Ay. Uy, cuidado. Mira, ¿y cómo no vas a caer un machete? ¿Cómo? Sí, tú nos sentes las espinas. Uy. Ahí está el primero. No siento. Una espina, gente. Fuera de peligro. ¿Ven? Bueno. ¿Va a comer, Wendy? Sí, porque... Bueno, yo no agarré pescado, voy a comer piñica. ¿Pero agarrada por usted o qué? ¿Cortada por usted o qué? Eso vio. ¿No vio que yo la corté? Sí. Voy a ver aquí. Ay, 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 ay. Ay, no. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Cómo es que hace que no siente las espinas, Dios mío? ¿Señe, Carla? ¿Arenosa? Es que no se... Ya se acorruzó. Tome. Ya va a ver la leche. Véngalo. Ya lo esperamos. Ya llevamos dos, miren, ve. No, así es que de hambre no lo vamos a morir tampoco. No. Hasta cutucos tienen, eh. Ay, está en mitad de... Ahí está. No es otro que está aquí, ve, Carla. Mírala, mírala. Creo que aquí está uno. Wendy. ¿Eh? Está duro. Aquí, luego la Wendy y las palomas. Ay, aquí no hay una de las palomas. Aquí la llevo yo, Leona. ¿Qué? ¿Cómo es eso, Wendy? Carla puede ver mucha confianza, pero hasta ahí no, Dios. Y el hornillo. ¿Quiere que se la enseñe? Y eso no se lo enseño, Diana. Eso es privado, Wendy. Pero las palomas ya están. Vamos. ¿Qué es eso? María. ¿Quiere? ¿Por acá la casa, María? Andan buscando pincis. ¿Puedo una rebufa de arcana? ¿No se creen? Vilma no es así, Narayan. Es que no me faltan las chiliputas en la casa, por eso no la maría aquí. ¿Lo faltan? ¿Cómo es que hay pollas, Carla? No hay pollas, pero no vamos a... ¿Pollas? Uy, chica, ¿crees que es verdad que le hayamos hecho? ¿Pollas de dos patas o qué? Hombre. Si hay, envíenlo. No les hay. Viste, ahí no hay más peñal, hay para allá, para que vayamos mal. Carla, pero es que si hay pollas, Carla. ¿Cuáles pollas? ¿Cuáles son las pollas? ¿Y no se pueden sacar? Oh, oh. Aquí nos damos machetes, la cosa. Como no estáis, vamos seguros. Vamos a ir por Jalala o aquí. Donde quieras. Ojalá. ¿Y no le hemos peñal? No, yo para que fuéramos ahí, pero... No, calla, rápido, a diálogo. ¿Por qué? La Wendy le estáis regalando a mi naranja, que vaya a traerlo al dos por uno. Váyame la cuarta. Váyame la cuarta. Váyame la cuarta. Váyame el palo de lleno. De puro. Véle, ahorita. Cualquiera. La que caiga. Váy, Wendy, al dos por uno solo de recogerte. Al dos por uno. ¿Qué le huele, Wendy? El cutuco. No, pues que con los cutuco no hacemos nada. Pero si hace fresa, no hace fresa. Por eso, pero hay que poner la tondilla. Y la hambre anda canija ahorita. ¿Dónde están? ¿Dónde están, amor? ¿Dónde están? ¡Salgan! ¡Arrestenme! ¡Bicha! ¡Arrestenme! Nosotros sí nos da valor andar por estas horas, por los ríos. Nosotros. Que nos vuelvan a asustar. Que nos vuelvan a asustar, para ser los bonitos. Que nos vuelvan a asustar. Que nos vuelvan a asustar. ¡Uy! ¡Aaña! ¡Aaña, Carla! Creo que le hago la buena. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay una suficientemente con un asustado! ¡Qué ocuardo! ¡Arúñala! ¡Arúñala! ¡Puerte! Ya está, ya está muerta. ¡Arúñala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Va creciosa ola? Sí, va a crecer No, pero hoy no nos vamos a quedar No, ahora no nos vamos a ir Yo tengo hambre Jensi, no le da pena a usted que hoy como a las 4 Termino de comer Usted con una graja ¿Por qué? Enflatada de pollo, Jensi Otra vez No le trajo el chunchucuyo a la carne Es mentira porque yo no como chunchucuyo Qué barbaridad con ustedes dos Ni el chunchucuyo la trajeron a la carne No, eso que dice la Jensi Que la que se come chunchucuyo es celosa Es mentira Yo no como chunchucuyo Tú y yo ya no nos pasábamos Ya creció ¿Y a qué? Mira, mira ¿A dónde ves? Viste las láparas Sí No, pero aquí no corremos peligro nosotros Aquellos que vienen al otro lado Pero se pasa Y de verdad, sí, vaya, viene creciendo ¿Ah? Mira Y no que Y no que van corriendo Viste ¿Qué onda esto? ¿Ahora? ¿Quién no anda? 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 ¿Qué chunchucuyo? ¿Quién no anda esto? Ahorita como viene llenando Se han alborotado la simbola ¿Viste ahí los piñicos? No, los tiramos de acá No, hombre, esto ya está lleno Seña, seña, seña Y dos Dan dos por uno Ay, Dios mío Hoy sí conmigo ¡No! Puede jugar más chiquita Aquí tengo el murión Dice, pero viene llenando ¿Ah, no? ¿Qué hace? Sí, mire cómo va de rápido Ya va a llenar Mire cómo va de rápido Y aquí, donde pasamos Que estaba, que los sapos Le hacían ¿Cómo le hacían los sapos? Par, 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 par Sobrecitos los sapos A ver dónde van ya Y ya se siente fuerte Miren, ve Va a llenar fuerte ¿Qué? ¿Qué? Sálgase Sálgase Mira, ahí los pichos al otro lado Vienen bien Ay, claro, pármelo Nosotros vamos ¡Pármelo! ¡Pármelo! ¡Pármelo, rápido! ¡Ya creció! Y ese montón de lámparas que vienen ahí Pichas, espéralo No, pero verdad, Carla Que los sapos no se mueren Ni más A lo mejor Pisa ¡Qué valor! ¡Mira cómo es, mira! Pero con tal se pasen todos ya ¡Córrale! ¡Bicha! ¡No! No, alerta naranja Ya se bajaron Ya la está ¿Lo tapó en el avantero? Sí, ya lo tapó Como que se iba a agarrar la niña Griten, bichos ¡Griten! Te pasarían ¿Para cuál lado? Para este Aquí vamos, gente Gracias a Dios venimos bien Nos ha sacado una hinta Esta creciente Imagina que hubiéramos andado al otro lado Son las 8 y 20 57 creo Sí Nada, está para más temprano Vamos a mostrar el pescado de Carla Hoy lo fue mal Muy mal Pero vamos a comer bien Pobrecita como corre Ah, no, pero hay ando un Ah, hay que mostrar el primero Esta es una cimbola, ve Ahí está el lejote Mira, Vilma, esa cimbola Están grandotas, va Ay, lastimosamente Yo ahora la mujer la más grande Es mentira porque yo lo he hecho con el tarro Miren lo que trae el amarillo Miren lo que trae el ayente Y miren lo que traigo yo Saca la chiquita de la ayente Saca la grande, viste Tenga la ayente Esta, mira, es una milla Ah, pues sí, yo agarré dos Esta la agarré La agarré yo Yo la agarré Miren, miren la nariz Cómo le va poniendo Cómo Cómo date Como pinocho, por mentirosas Aquí están los que agarró la Wendy Y ella sabe Ajá, eso Me salieron Todos los restos Igual que yo La evidencia Vaya Wendy, saque el suyo Ah Saca el pescado suyo Y aquí no viene ¿Y qué voy a sacar yo? Uy, no No, no Vaya Y como veníamos piñiqueando ¿Está bien? Ah, yo lo pino Ah, los piñicos Acá yo Sí Tres nomás acá Cuando damos machete Poya Así hay con todo ahí Y un marañón Pero vas a ver quién te lo pongo Y ahí no La que ya, güey Y aún ya yo a Pepa Por ahí Una gran burra Bueno, pues amigos Esto ha sido todo por hoy Bendiciones para todos En un próximo video Estaremos comiendo Un abrazo si ya lo permite ¡Chao, budito! ¡Ja!